Bueno, estoy aquí en la sesión de la entrevista y estoy con tres damas maravillosas que vienen a promocionar a los niños y a promocionarse ellas como mamás. Y bueno, estoy con Mariana, que es nuestra yucateca, que nos representa. Muchísimas gracias, Mariana. Mamá aquí, Danonina, ¿verdad? Mamá, Danonina. Marta Guzmán, que ella daba pronósticos deportivos, economía. Daba las condiciones del tiempo. Marta Guzmán, no conocida ella en Televisa. Y créanme, como economista, siempre explican lo que va a pasar y luego explican por qué no pasó. Era eso el tiempo, ¿no? Oye, es el único trabajo donde te puedes equivocar y te siguen pagando. Ah, bueno. Y bueno, la promotora de Danonino, que tenía que estar, Mita, muchísimas gracias. Y gracias a ti por invitarme. Pues eres la que lleva la batuta de este ejército de mamás, Danonina. ¿Qué tal? ¿Qué responsabilidad? ¿Verdad? Y la verdad es que es muy divertido y muy emocionante. Empezamos en febrero a hacer este ejército que ha ido creciendo y que incluye en su batallón, en sus tropas, a gente como la que acabas de presentar, que nos hace favor de decir que sí, que son famosas, que son gente que seguida, que les creen. Pero sobre todo que son mamás, mamás jóvenes que además crecieron con Danonino. Esa es una historia linda porque lo crecimos todos nosotros. Algunos son un poco más grandes. Yo se los compraba a mis hijas, pero no, no. Y seguramente por ahí te dieron y si no, dilo porque se ve raro que digas que no. Pero yo sí, yo sí. No, bueno, sí me echaba. Bueno, este, este, bueno, mire. Ay, está frío, o sea, está para tomarse. Está rico. ¿Te gusta la versión líquida? Ah, sí, claro. Pero es que hay más solidito, hay el Danonino, que es el queso tipo Petit Suisse. Para los ansiosos. Exacto. Viste que, que padre. Y tiene un balance de nutricional muy importante, que es lo que están promocionando. Y ustedes como mamás, pues, se lo dan a sus hijitos, ¿no? Es que los niños tienen un requerimiento de calcio muy importante para crecer. Para crecer como deben crecer, para que sus huesos estén fuertes, para que estén sanos. Y además necesitan proteína y vitamina. El calcio solito no sirve. Necesita adherirse con vitamina D. Y Danonino es una propuesta alimenticia que contiene esto. Todos danoninos chiquititos, al día de los chiquitos o uno de los grandes, viste, hay varias presentaciones, es un tema de leer la etiqueta. Pero, pero para hacerlo fácil, estos son los chiquitos. Dos de esos te aportan el contenido diario necesario de calcio. Esto sí me acuerdo, porque esto les hacía ser muy fácil. Te digo, que todos nos conocemos. Y hoy nuestros hijos, tiene 30 años, Danonino ha crecido con nosotros y nosotros hemos crecido con Danonino. Y hoy nuestros hijos se alimentan de Danonino. Y bueno, estas son mamás que viven la doble historia. Ellas sí crecieron con Danonino. Ellas tienen hijos que están creciendo con Danonino. Pero además, como yo y seguramente como mucha gente que te sigue, tienen preocupaciones sobre cómo alimentar, cómo hacerlo bien, qué no debemos hacer, cómo logramos que en el día a día, gente que trabaja, que necesita ser práctico, que vive la más economía que vive, que necesita cosas accesibles. ¿Cómo logramos tener una familia sana en un mundo que deja de serlo? Aquí en Yucatán tenemos un problema gravísimo. Somos el estado número uno en la república de obesidad. Pues es que también es todo bien rico. Sí, no es imposible. Es que es delicioso la comida yucateca. Pero les platicaba yo hace rato a Minta, Mariana, que Juan, el que nos está trayendo y llevando por todas las cosas una maravilla, nos está paseando por todo Mérida, nos dice que él es prediabético y que le encanta su comida yucateca. Dice, no la dejo de comer, pero igual me cuido en la semana y ya al fin, pues ya me puedo dar un gusto. Porque no puedes tampoco dejar tus tradiciones. O sea, la comida es deliciosa. La verdad es que la yucateca, a mí me obligaron a venir, no quería. Me pusieron así un taco de cochinita y así la fui persiguiendo y me vine hasta acá. De verdad, es que no la tenemos que dejar. Pero si nos alimentamos bien, enseñamos a los niños a alimentarse bien desde ahorita y que te vean que tú también lo haces, porque puedes decir y tú no comerte las verduras. No, como la sopita de zanahoria de Mariana, que es muy famosa, ahorita te voy a platicar de ella. Enseñar a los niños a que tú también te lo estás comiendo. Esto nos gusta también a los grandes. Pruébalo congeladito aquí en media que hace calor, ponle así el palito, mételo al congelador y pruébalo y me vas a decir si sabe rico. De verdad es algo que les va a ser bien. Creen que es premio, creen que es postre. Pues no les digan que no, que es nutritivo. Bueno, pero también lo importante, Marta, es que esto tiene un balance alimenticio y eso es algo que aquí en casa, en las casas de las mamás, Mariana no podrás dejar mentir, es importante el balance, el balance alimenticio. Nos tenemos que ir a un corte. Vamos a regresar y vamos aquí con este ejército de las mamás de Adonino. Vámonos, ahorita regresamos. Bueno, continuamos acá y me quedé en este balance tan importante que se necesita en la nutrición de la niñez y sobre todo aquí en nuestro estado y una mamá yucateca, Mariana, bienvenida. Y pues la alimentación es importantísima, sobre todo como decían en la etapa inicial, pues hay que balancear bien. ¿Cómo le haces? No, pues es importantísimo. Además de la sopa de verduras. Además de la sopa de verduras. Saludorios. Yo creo que eso es una conciencia, Adonino viene a despertar conciencia de una educación saludable, rica en frutas, verduras, yogurts y en este caso pues Adonino tiene los dos, el contenido que necesita un niño, ¿no? Yo, por ejemplo, trato de variarlo con almendras, otro día con manzana, otro día con plátano, con cereales, etc., ¿no? Para que todos tengan su contenido que debe de llevar al día y mucho depende de lo que nosotros hagamos y comamos en casa, porque así es como ellos acostumbran el paladar, ¿no? Desde chico, pues la sopa de verduras, la de... La de zanahoria. La de zanahoria de hoy en día. Entonces está chistoso el lado que mi hijo me pide sopa de zanahoria para cenar. Y, ¿cómo? ¿Qué te pidió? Sus amiguitos, yo quiero sopa de zanahoria. Porque el niño está acostumbrado a tener en su línea dietética... Las verduras. Las verduras. Y definitivamente el hábito de la alimentación es lo primordial. Y lo primordial, pues, hay que balancearlo y hay que aprender a utilizar lo que está en venta. Y a veces estos productos uno se puede despistar porque dice, ay, no, esta es una golosina, no tiene los complementos, alimenticios... No leemos las etiquetas, Nacho. Eso es muy cierto. Nadie las lee. Ahorita que estamos ya con el ejército, estamos como ya viendo, ya te vas fijando. Antes ibas y ibas así, mira. Esto, esto, sí, esto, no. Ay, no, esto es mucho dulce. No, 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 quitemos esto de la golosina como acabas de decir. Esto te va a ser un bien. Entonces también te da tranquilidad. O sea, estamos bien preocupadas, bien tensas, porque aparte somos mamás que trabajamos. Entonces si estás en el trabajo, ay, no estoy en mi casa. Estás en la casa, ay, el trabajo. Entonces, ¿qué es una preocupación menos? Que sepas que están comiendo lo que deben de comer y que les guste. Y bueno, y si usted va al súper como yo, pues fíjese que la señora, estoy seguro que no le va a quitar del carrito esto. Porque no sé, pero yo siempre iba en el súper y, híjole, me iban quitando cosas. Lo que ellas iban echando. Yo metía y decía, es que esto no tiene nada de nutrimento. Bueno, yo decía, bueno, pero es para las botanas del fútbol. No, 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 aquí ya hasta para el fútbol puede tomarlo. Claro, porque está buenísimo. Pues ahí viene ya las olimpiadas próximamente. Y bueno, ¿algún premio, algo que quieras promocionar? Pues no, en realidad lo que queremos promocionar es la salud. O sea, lo que queremos es que hagan conciencia. Lo que nos importa mucho es que la gente se cuestione justo estas cosas, que vea las etiquetas, que nos cuestione. Tenemos un hashtag que es mamásprocalcio. Sí, ¿verdad? Lo dije bien. Próximamente vamos, somos las mamásprocalcio. O sea, tenemos ya, ya, es un batallón. Muy bien. Y también te puedes unir aunque seas papá. No, bueno, yo tengo una nieta, así que yo me quiero. Uy, bueno, bienvenido. Y voy a seguir la receta de Mariana, la sopa zanahoria. Buenísimo. Bueno, está bien. Pero lo importante es lo que hizo Mariana. Al final, sí, desde chiquititos empezamos a acercar a nuestros hijos a un sabor distinto. A un sabor, este es el inicio hacia el yogurt, por ejemplo, que consumimos a poco, que deberíamos consumir más. A un sabor, a los sabores de la verdura, al agua natural. Vamos educando y vamos haciendo de nuestros hijos en un futuro, pues, mexicanos mucho más saludables. Si nosotros empezamos a incluir cosas que no lo hacemos solo por nuestros hijos, alimentos más variados, más saludables, ellos lo van a copiar y lo van a hacer igual. Es un reto, ¿viste? Más que una promoción es hagamos el cambio juntos porque si no cambiamos desde casa, si no lo hacemos nosotras y luego con nuestros hijos y luego invitamos a las otras, no va a suceder. Y México necesita disminuir los índices de obesidad. Y además, la buena alimentación repercute en cosas mejores, como es buenos estudios, hacer mejor el deporte, muchísimas cosas tiene. Hace muy poco nos preguntaban, ¿cómo puedes identificar que a un niño le falta calcio o no? Y la verdad es que seguramente los médicos tienen la forma, sí, y los médicos deben tener la forma de saberlo, pero aquí lo importante es que no le falte, no te arriesgues, no somos un país que previene. Y eso es muy triste porque prevenir es bien fácil, es que es algo tan rico como un danonino, pero solemos no preocuparnos por eso, sino cuando ya estamos enfermos. Y el problema con el calcio es que te das cuenta cuando ya no creciste o cuando se rompe un hueso o cuando embarazada tienes un tema fuerte o cuando la menopausia o cuando la osteoporosis. Y falta tanto para eso. Y los hombres también, y sin desde antes, desde chiquitos, desde los 10 primeros años de vida, les damos la ingesta de calcio necesaria con la vitamina D necesaria. Vas a retrasar todo eso que a lo mejor va a venir con la edad, pero lo vas a retrasar un poco y además también se da raquitismo en los niños, también por falta de vitamina D o por falta de sol, que es donde la adquirimos para fijar el calcio. ¿En qué alimento encuentras vitamina D? Hay muy pocos. Este lo tiene. Este lo tiene. Yo lo leí. ¿Qué es eso? Yo les agradezco muchísimo, muchísimo a estas mamás, a este batallón danonino. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Comunique. Les agradecemos y vamos a estar promocionando muchos productos. Muchas gracias. Vamos a un corte. Regresamos con más.